Música 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 Claro que si quieren ver nada más Miren ahí el canal pirata hoy media info Y enteren un poquito de todo ahí Lo que estamos haciendo acá Bueno aquí llegamos a ready Estamos con ready, ready acá en ready Y bueno, le vamos a mostrar un poquito lo que pasa por acá Por la inauguración a Valle Ayset La inauguración del ready, acá estamos Aquí llegamos Llegamos, esto es ready Estamos acá visitando las nuevas instalaciones de este centro comercial que acaba de inaugurarse Hoy mismo, ahí venimos a visitarlo, acompáñennos Música 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 Música